Bolivia, según el último informe de este año dos mil veinticuatro, ha retrocedido del puesto ciento diecisiete al ciento veinticuatro en cuanto a libertad de prensa, en un informe que ha hecho el Reporteros Sin Fronteras. Y esto es muy peligroso. Primero porque nos da cuenta de la mentira que se nos dice cuando salen el del viceministerio de comunicación o desde la policía o el ministerio de gobierno a decir, no, la libertad de prensa y de expresión están garantizadas. No, mentira. No lo están. Que todavía podamos hablar es otra cosa, pero que estén garantizadas es una mentira. Porque cuando hay casos álgidos, narcotráfico, personas, violencia, crímenes, resulta que sí hay presiones. Hay presiones sobre los medios de comunicación. Hay presiones sobre los periodistas. Hay presiones sobre los ciudadanos comunes que se sienten ya cerca de la censura o que saben que van a aparecer como gestapos, impuestos, o el ministerio del trabajo, o la TET. Entonces, ese tipo de cosas muestran que no está garantizada. Y que este retroceso de siete puestos, que parece poco, pero en realidad nos ponen el ciento veinticuatro, nos está nada más que comprobando que no vivimos en un estado democrático. Porque pese a quien le pese, le guste a quien no le guste, la democracia también se construye con la pluralidad. No es solamente elegir a la mayoría o que haya votos cada cierto tiempo, que ni siquiera parece que va a haber, ya vamos a hablar de eso luego. Sino también el respeto a la divergencia, al disidente. Y el disidente se expresa a través de los medios de comunicación, los clásicos tradicionales y también las nuevas plataformas. Y es justamente por eso que nos alertamos. Porque resulta que cada vez que hay un periodista o un ciudadano amenazado, que cada vez que hay un caso como el de las Londras, que cada vez que hay un caso polémico en el que las cosas se cierran y hay una verdad oficial que dice, no, fue suicidio y se acabó. Entonces resulta que también se está amenazando, no solamente a los derechos de la víctima, sino también los de que quieren opinar y saber la verdad. Existe el derecho a saber la verdad y de opinar. Y por último hasta de especular. Unos dirán, no, es que la gente habla demasiado, hay que regularla. Yo le diré que no. No, porque aunque no sea perfecto, porque nada en la vida humana lo es y quien les diga que lo es, les está mintiendo. Prefiero mil veces, diez mil veces que haya personas que se excedan y que se equivoquen a que haya una sola voz oficial que dependa del poder. Prefiero mil veces la pluralidad antes que la censura. Y no estamos lejos. Nos acercamos como una escala a ser primero Nicaragua, Venezuela, Cuba y esas distopías que decíamos, esas pesadillas socialistas totalitarias. ¿Se puede mejorar en esto? Sí, se puede. El problema es que requiere una voluntad política, porque las amenazas no solamente vienen de un clima hostil. Estoy de acuerdo, la misma ciudadanía es hostil. A veces no es tolerante. Yo mismo me enfrento contra sujetos que me atacan por pensar como pienso en las redes sociales. Pero el principal problema viene de las instituciones. De las instituciones que no protegen al ciudadano, que para eso están elegidas, para eso están constituidas. Y peor aún, viene de su vínculo con las organizaciones criminales, con las organizaciones mafiosas. Cuando se crean republiquetas, en las que no pueden entrar los ciudadanos, a los que no pueden entrar los periodistas. ¿De quién es la culpa? ¿Del periodista por querer hacer su trabajo? ¿Del ciudadano por querer saber? ¿O de los ministerios y de la policía por hacerse los ciegos? ¿Del gobierno por ser quien socapa estas cosas? Aquí viene una de las cosas más hilarantes de todo esto. Muchos socialistas se quejaban, con razón, de que en las dictaduras militares del siglo XX había mucha censura y persecución. Y es cierto, era terrible. Pero hoy que están en el poder, no solamente, y eso no solamente los que están en el poder, sino los que son simpatizantes de ellos, andan rogando que se clausure medios, que se censure opiniones, que se persiga a periodistas, como el caso de Jimena Galarza, o a ciudadanos, como el ingeniero Villegas, o a cualquier otro, los menciono porque son los más recientes, pero son muchísimos. La libertad de prensa y la libertad de expresión en general son demasiado valiosas y no tenemos ni la mínima idea de lo peligroso que va a ser perderlas. No solamente porque no podremos dirigirnos así, sino porque nuestra vida será un tormento en el que dependamos de lo que diga un sujeto desde una silla presidencial o de lo que digan sus acólitos ministros o sus diputados o sus demás burócratas.